Quería hacer algo que fuera un poco más creativo y sin que llegara a ser una ingeniería de puras matemáticas y pura física. Y me pareció la combinación perfecta. Me gusta el mundo del diseño, entonces esta carrera es muy amplia y puedes seguir por esas ramas y a mitad de la carrera quieres diversificarte un poco también puedes hacerlo porque es muy general. Un amigo mío que estaba estudiando me dio a conocer proyectos que hacían aquí y me empezó a interesar y cada vez que no me arrepiento, estoy muy contento. Salidas todas las del mundo, porque puedes diseñar empezando por una puerta, un mueble, un taladro, algo electrónico o un stand de una feria. Te veo con muchas salidas. Es más práctico en muchos de trabajos, proyectos, dan mucha importancia al trabajo en grupo también. Puedes dedicar también al diseño, al diseño gráfico, puedes aprender a la gestión de proyectos, gestión de empresas, o sea que puedes hacer un poco de poder. Por suerte, hace un año en una asignatura de plásticos nos vinieron a buscar a unos cuantos alumnos en una empresa de automoción de aquí Nueva de Zaragoza y estamos trabajando diseñadores en una empresa nueva de automoción que en principio nos tenemos al Cañiz este año y estoy por suerte trabajando en diseño industrial antes de acabar la carrera. Me parece una carrera verdaderamente entretenida que te hace ejercitar mucho la creatividad y que sí que es dura, pero que luego creo que tiene muchas posibilidades de salidas en el entorno laboral. Es muy divertido, conoces mucha gente, tienes oportunidades de prácticas, de Erasmus, ofrecen bastantes actividades. Dentro de las ingenierías está muy bien, la verdad, es muy entretenida. No es fácil, pero si te esfuerzas lo puedes hacer para vivir.